... Pero si uno quiere un poquito adentrarnos en el tema, digamos, de la ufología, de la vida extraterrestre, de cómo el cine la ha llevado desde diferentes ángulos, yo creo que lo ideal es partir con los encuentros cercanos del tercer tipo. Por ahí tenemos un primer atisbo de lo que Spielberg nos quiere mostrar con esta impactante superproducción y que termina transformándose en todo un clásico a lo largo de los años. Sí, película de finales del año 70. ¿1977? Exactamente, 1977, con un gran Richard Dreyfuss en su mejor momento, espectacular actuación. También, no recuerdo el nombre del actor del francés que hacía El Científico, también muy buena su actuación. Es una película que está muy bien narrada, muy bien contada, tiene una buena fotografía, buenos efectos visuales, para qué hablar de la música. Muy buenos decorados también. Y una historia que te engancha, te apasiona desde el primer minuto. Y desde el primer minuto, cuando uno ve estos aviones que están ahí de la década del 40, que habían regresado después de tanto tiempo que estaban desaparecidos, ahí uno ya se va enganchando rápidamente. Aparte está todo esto del drama familiar de la familia de Richard Dreyfuss, que como decía yo, este hombre que se obsesionó de tal manera que incluso deja a sus hijos pequeños por embarcarse en esta aventura. Y aquí nos encontramos con extraterrestres que son los grises. Correctamente, correctamente. Dale, Mauricio. Ahora lo interesante de esta versión de Spielberg. Steven Spielberg fue asesorado por el profesor Alec Heineken, el profesor que participó en el proyecto Libro Azul, y trabajó todo el proyecto, y el mismo profesor que creó el concepto de encuentro de primer tipo, segundo tipo, tercer tipo. Primer tipo, tú ves el platillo de la hora como una luz en el cielo. Segundo tipo ya lo ves más cerca como en las fotos. Y tercer tipo ya es el contacto, el secuestro. No, el cuarto tipo es el secuestro. El tercer tipo es el contacto, lo ves, hablas y se fueron. Y el cuarto tipo es el secuestro que se agregó posteriormente. Cuando se hizo la película, no existía el cuarto tipo. Interesante también porque el francés que estaba buscando aquí la información, es un homenaje a un científico de ufología francés, que se llamaba, teníamos el doctor Heine. François, 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 Y claro, y esta película, Spielberg mete todo la parrilla, porque nos mete elementos del triángulo de Bermuda, dándole una explicación ufológica, más que una explicación misteriosa, que es lo que todavía se sigue especulando. Y tomar los elementos, los efectos especiales que se lució en esa película, especialmente la llegada de la nave grande, y la obsesión por dibujar donde el encuentro, que sería el encuentro que se queda grabado por un encuentro, las de luz a Dreyfus, lo deja enfocado con la obsesión de que tenía que ir a ese contacto, que iba a ocurrir en tal fecha. Y ahí lo otro elemento, que es un centro de turismo, que tú puedes ir a ver la montaña del diablo, que es la forma esa que sale en la película, ¿ves? Se suena, claro, que se suena a Dreyfus. Y él, como lo había hecho en Arcilla, entonces ya tenía la visión tridimensional que otros lo habían dibujado. El mismo niñito que nos toma elementos de adopción, que es los secuestros de los extraterrestres, que después vuelve y se encuentra con la mamá cuando hacen el contacto. Cuando lo devuelven, claro. Claro. La música brillante, la que le han hecho parodia especialmente, esa música le ha sido parodia del gran, el mismo de la guerra de la galaxia. John Williams. John Williams, John Williams. Exactamente. Entonces, todos esos elementos, y incluso la que hemos visto posteriormente en los cines, en una edición especial que se editó en 1988, donde aparece un barco perdido que navegó desde Los Ángeles hasta Cuba, que aquí te tengo un nombre, el barco se llama... Barco, 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 ciclo... El barco... Ciclo no. El Cotapaxi. El famoso barco Cotapaxi, que en 1925, el vapor Cotapaxi, se desapareció en Charleston a La Habana. Y ese es el que aparece en la película, en el desierto de Gobi. Sí. Porque cuando hacen un close-up al nombre, ahí aparece. Y en los casos de lo que tú me estás hablando, es el famoso vuelo de los pilotos de aviones de la Marina, que se pierden en el entrenamiento, ahí en la fermura, que es lo que vuelven a aparecer al final de la película. Y ahí es un elemento tips, digamos, como huevos de pascua, que tenemos en la película de Spielberg. Independiente de la trama, todo lo que quiera, que está espectacular. Y se junta también la primera versión de teoría conspirativa. Claro, lo que después vemos en la serie de futuros, que los archivos X, y todo el concepto del gobierno. Claro, porque cuando ellos van a la montaña del diablo, y tratan de tener acceso, los famosos helicópteros que bombardean gas y alentecen a los animales para crear una falsa epidemia de una peste que estaba cerrado y no podían circular los autos por ese sector. Entonces, nos engloba todos los elementos. Por eso, el cuartos cercanos del tercer tipo tiene muchos elementos de tecnología. Es una película muy completa. Y muy bien asesorada respecto al tema. Por eso te nombraba a los asesores que estaban participando. Muy buena. No, y aparte que tiene escenas memorables, como la escena cuando están comiendo y Richard Dreyfuss empieza a hacer la montaña con el puré, con la comida, o llega tal su locura que empieza a sacar barro desde afuera del jardín y empieza a hacer como esta maqueta. cuando tenían contacto con las naves extraterrestres, se les colocaba un lado de color así que madura. Cuando tiene el primer contacto y está en su camioneta, encuentro genial ese efecto especial cuando se levantan todos los objetos más livianos. también espectacular ese efecto para la época. Y encuentro yo que la película ha envejecido bastante bien. Una de las películas de esa época que ha envejecido bastante bien. Bueno, ha tenido bastante arreglo a medida del tiempo, pero es una película que es brillante. Esta es una de las mejores películas de Spielberg y que tiene varios elementos buenos, como la música, las actuaciones, la dirección, la película en sí, el guión. Es una de las buenas películas y yo diría que una de las mejores también que tratan de este tema, del tema de la ufología extraterrestre. Que te muestra también el tema del mundo militar, te muestra el tema de los civiles que están ahí metidos también en el tema, el tema con los científicos. Es una película bien completa sobre el tema. Claro, incluso todos los elementos que aparecen en la película son todos los elementos que estuvo, algunos elementos del libro azul, que el motor se paraba, que la luz te iluminaba, que aparecías que te habías quemado la cara, o el brazo, todos esos elementos que habían descrito los testigos del fenómeno están incluidos en la película. Ahora, ¿cómo ustedes creen que esta producción de Spielberg toca este tema? Porque más allá de todo el tema de las actuaciones, está tomando, digamos, un tema que es bastante cierto desde un ángulo bastante diferente a lo que habíamos visto en anteriores producciones. ¿Les convence un poco esta suerte de encuentro? ¿Ustedes creen que un encuentro con vía extraterrestre podía darse así o de otra forma? Es que hay muchas formas que se puede dar con el encuentro con vía extraterrestre. El concepto ahí, la gracia es que en 1977, que habíamos, acuérdate que estábamos en el cine de Catástrofe, Spielberg se atreve a esto y después viene la guerra a la galaxia. Entonces, todo este efecto y hablar del fenómeno, porque también en ese año se hablaba poco, incluso acuérdate, había pocas series respecto al tema. Yo diría que es la primera película, una de las primeras películas que toma el tema de extraterrestres, lo enfoca como un tema más científico, más serio y no tanto esto como ya que viene lo extraterrestre y destruirlo todo y las peleas y todo el asunto. Yo encuentro que lo toma de una manera más realista, obviamente, con toda la espectacularidad que muestra el caso, porque obviamente es cine de entretención. con esta nave gigante, con esta música y todo el asunto. Pero encuentro yo que es una de las primeras películas que aborda el tema de los extraterrestres, de la ufología de manera más seria. No sé qué creen ustedes. No. Efectivamente, más seria se nota, incluso el famoso Alien de Tres Metros que sale ahí, que fue un gran logro manipularlo, manejarlo. Así que, bien. No, no, yo por eso les hacía esta pregunta, porque para mí, o sea, si uno ve todo lo que se hacía para atrás, yo encuentro todas las razones que tú dices, porque hasta antes no habíamos encontrado con invasiones, con ataques, siempre se nos había mostrado, digamos, la parte extraterrestre desde otro ángulo. Acá se toma desde un ángulo mucho más serio, mucho más científico. y yo diría que más o menos como desde esta época empezamos a ver tocar este tema y en otras producciones también hay un, más allá de la espectacularidad de lo que puede ser llevado el tema al cine, también hay otras producciones a menor escala que también tocan el tema, pero desde otro ángulo, ya de una manera también más seria. Entonces eso también se agradece un poco a Spielberg que dentro de la gran superproducción que es Encuentro Cercano se le haya dado ese toque un poco más serio al tema. Sí, absolutamente, aparte que la película fue todo un boom cuando salió, tuvo varias nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película tengo entendido, si no me equivoco. Obviamente que en los premios técnicos también tuvo bastantes nominaciones, la película es espectacular, la banda sonora también, hizo una gran recaudación, es una película de Columbia Pictures, si no me equivoco, una de las productoras que poco ha trabajado con Spielberg, creo que fue la única película que hizo con Columbia, porque después se abocó a otros estudios cinematográficos como Universal Warner. Bueno, esta película estuvo nominada a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, a ocho Oscar estuvo nominada esta película, y se lleva un Oscar a Mejor Fotografía, ese es el Oscar que gana el año 77 en Cuentos Cercados. Bueno, difícil que, igual ganarle a Star Wars, que también salió ese año también, entonces, hubiese ganado mucho más premios técnicos, pero era complicado competir contra Star Wars. y y y y y y y Gracias.